Les quería mostrar, chicas, este perfume. Este perfume no lo abrí porque quería que vieran cómo llegó bien, bien empacadito. Vean, vean que llegó todo bien protegido. Vamos a quitar esto. ¡Qué hermoso! Y con las mariposas, a mí me llamó la atención la presentación, las mariposas. Yo amo las mariposas. Y también la botella, que la botella está ¡guau! Se nota que es un perfume de lujo. ¡Guau! Te trae las notas, la inspiración de la fragancia y todo, miren. ¡Guau! Y vean esa botella, tan espectacular, tan, tan bella. Eso es como una obra de arte perfumística, con solo verla. Son muy pocas las veces que me quedo como que, ¡guau! Pero qué botella. O sea, es que eso es como un momento de silencio, por favor, para tan bella botella. Miren eso. ¡Guau! ¡Guau! Pero qué preciosura de botella. ¡Oh, my goodness! ¡Qué becha!